Hoy vengo a revelar qué es la tarjeta misteriosa que me regalaron por los reyes. Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como se puede ver en el título, hoy os traigo el regalo que me hicieron por reyes, esta tarjeta, la tarjeta de regalo. Pero bueno, ya es evidente, se ve en el título, me voy a hacer los labios otra vez. Me regalaron esta tarjeta que contiene el dinero, el importe, que valen los labios. Y bueno, ahora os voy a comentar un poquito. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Para las personas nuevas o que hayan llegado recientemente nuevas a mi canal, deciros que yo en junio de 2020 me hice los labios con el Iaduron Pen. Aquí arriba os saldrá el vídeo, el link, por si os interesa de ver el vídeo. Deciros que esta vez yo no voy a repetir con el Iaduron Pen, yo me lo voy a inyectar. Y diréis, ¿y por qué no repites con el Iaduron Pen? Bueno, en primer lugar deciros que yo desde siempre me lo he querido inyectar. Eso desde siempre lo tenía en mi cabeza fijo. Pero ¿qué pasa? Que yo por lo menos no me he enterado de que aquí en mi ciudad lo hiciesen... A ver, lo hacen. Pero costaba un pastizal, ¿vale? Costaba un pastizal. Y tampoco es una cosa que yo dijese, a ver, esta tía lo hace de puta madre. No tenía yo una certeza de que lo hiciesen 100% bien. En fin, yo encontré una clínica, que fue donde me lo hice, que hacían el Iaduron Pen. Yo no sabía lo que era eso. Entonces busqué información, vi que la gente se lo hacía y estaba muy contenta. También era más económico. Así que dije, pues mira, ¿por qué no probar? Bueno, en ese vídeo yo hice el seguimiento de la evolución de mis labios. A mí me lo tuvieron que hacer dos veces. Una vez, un día. Y a la semana me hicieron como un repaso. Sí que es verdad que la primera vez que me lo hicieron, se me fue a los tres días. Yo no me notaba los labios como si me hubiese hecho nada, la verdad. No me notaba gran diferencia. Luego, a la segunda vez, sí que me noté una diferencia. Pero yo, a ver, yo salí súper contenta y muy bien porque yo me veía mi labio que no era mi labio. O sea, que había una evolución, un cambio. Pero, ¿qué pasa? Que a los tres meses yo ya me veía que como que no tenía muy poco. Yo lo único que me notaba sobre todo era aquí, en el arco de cupido un poquito, en esta zona de aquí de arriba de los labios. Y ya está. Yo no hice ningún otro vídeo de cómo van los labios ni nada porque lo vi una tontería, sinceramente. Yo tenía claro que me lo iba a volver a hacer, pero inyectado. Inyectado, tenía que pasar un tiempo porque tú eso no es bueno de hacértelo constantemente. Quien se lo haya hecho, lo haya salido bien, perfecto. Pero yo, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo espero seis meses y ya está. Ya han pasado siete meses desde que me hice el IALURONPEN. Entonces, bueno, pues, busqué información, di con una clínica que la verdad que está bastante solicitada aquí en mi ciudad y que la gente está muy contenta, así que me lancé. No os voy a hablar ni de precio ni nada porque cada clínica es un mundo, cada clínica tiene sus precios, sus promociones, etc. Es más, lo que yo tengo pagado es una promoción de reyes, por lo tanto es más económico el precio. Yo vuelvo a repetir, no voy a hablar de precio, no vengo para eso. Un día fui para que la doctora me valorase los labios a ver cómo estaban porque yo le comenté qué me había hecho IALURONPEN anteriormente. Y una cosa os tengo que decir, si os habéis hecho IALURONPEN y tenéis pensado en inyectaros, tenéis que saber que tenéis que dejar pasar un tiempo, ¿vale? Y aunque haya pasado tiempo, mi consejo es que cuando vayáis al doctor o a la doctora que os vaya a poner el ácido hialurónico inyectado, tenéis que decirle que os habéis hecho el IALURONPEN. Porque hay gente que se hizo IALURONPEN y luego pasaron a lo mejor tres meses, vieron que eso bajó y se han inyectado y se le ha puesto a la boca como Carmen de Mairena, literal. Entonces, siempre, siempre que vayáis a una clínica para haceros un tratamiento similar a este, por favor, decidlo. No vaya a ser que se os ponga la boca mal. Con este sermón os digo que yo fui a la clínica para que me examinase los labios porque yo, vuelvo a repetir, tenía hecho el IALURONPEN de hacía ya seis meses en ese momento. Si el doctor o la doctora, en este caso, ve que hay restos del IALURONPEN en tus labios, hay que inyectarte un líquido que no sé ni cómo se llama, sinceramente, que es para disolver el ácido hialurónico que tienes en los labios. Pasa un tiempo, no sé cuánto tiempo es, y ya te pueden inyectar el ácido hialurónico. Pero a mí la doctora me vio y me dijo que como había pasado tanto tiempo que no me hacía falta de inyectarme ese disolvente, por así decirlo, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Me miró los labios, me dijo que bien, que no veía nada raro ni nada, que había pasado mucho tiempo, así que no hacía falta. Por un lado, bien. Y bueno, esta vez me lo voy a hacer en una clínica diferente. En concreto se llama Clínica Rosa Alba. Abajo en la caja de descripción os dejaré el link directo a Instagram y a Facebook por si queréis echar un vistazo. No solo hacen el tema de los labios, hacen muchísimos tratamientos. Pero bueno, eso ya ustedes os ponéis al día en las redes sociales, si os interesa, que os vuelvo a repetir, os lo dejo abajo en la caja de descripción. Bueno, deciros que me vais a ver cómo me lo inyectan y cómo voy a salir de allí. Y luego voy a hacer un seguimiento, como hice la otra vez. Pero esta vez lo voy a hacer de 8 días nada más. O sea, desde el primer día hasta 8 días. Y subiré el vídeo para que lo veáis. Y bueno, nada, deciros que si queréis ver la evolución de mis labios más allá de 8 días, pues nada, en Instagram me podéis seguir, aquí tengo mi usuario. Y aparte, por aquí, por YouTube, me vais a ver igualmente. Porque voy a estar aquí en cámara y se me van a ver los labios. Pero no voy a grabar dos semanas ni nada porque lo veo necesario. Os voy a hacer un zoom para que veáis mis labios cómo están. Bueno, pues estos son mis labios y nada, a ver cómo quedo. Tengo ganas ya de verlo. Se me ha olvidado comentaros que yo me voy a inyectar en principio un vial. Lo que tengo pagado es un vial. Yo pensaba, quiero dos. Pero me dijo la doctora que poco a poco. Así que yo me voy a inyectar un vial y a ver cómo quedo. Y bueno, después de esta charleta, por fin nos vamos a la clínica Rosa Alba a ver cómo me quedan los labios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Yo estoy acostumbrada a las agujas Por suerte, por desgracia Me tatúo mucho Tengo mucho aguante Pero que os digo de verdad que a mi no me ha dolido También la crema anestésica Ayuda bastante Y lo digo porque en el otro video de Elia Luron Pen Una persona dijo Ah no miente porque si duele Vamos a ver, si a mi me duele lo voy a decir Y si no me duele pues lo voy a decir Y si no me duele pues no me duele señores Vamos a ver Para mi ha sido pinchacito insignificante Así que nada, cada uno tiene el nivel de dolor diferente Bueno, eso por un lado Segundo, me han dicho que me ponga un poquito de hielo Ahora luego me pondré un poquito También me han dicho que si se me inflama mucho Que me tome un antiinflamatorio Que si me salen moratones Que en mi caso será lo más probable Porque yo tengo la piel muy sensible Pues que me aplique una cremita Que me han dicho el nombre Y nada, deciros que estoy muy contenta Que me veo súper diferente Deciros que también Que yo tengo esta parte de aquí Y la derecha Muy asimétrica Esta como más voluminizada Y esta de aquí Más bajada Pero hablo de mis labios naturales No con el ácido También es verdad que aunque pongamos el ácido Los labios tienen su forma natural A ver Ellos intentan arreglar Voluminizar y todo Pero es muy difícil de poner una boca totalmente simétrica Y también es lo que me ha dicho el ayudante de la doctora Que cuando yo hablo Yo esta parte de aquí La pongo muy diferente a esta Entonces como que el músculo Están acostumbrados a gesticular de una forma diferente Y como que los labios están diferentes No sé si me explico También me explico muy mal Pero bueno La cosa Y bueno igualmente lo que os he dicho Esto se tiene que desinflamar Y también vamos a ver la evolución de estos días De los labios Como evolucionan Y aparte también tengo mi cita Dentro de dos semanas Para una revisión Pero voy a deciros una cosa Que yo estoy en principio bastante contenta Y nada Ahora soy un patito Es evidente de que están hinchados Mirad ve He hablado al girarme Y esto como que lo levanto mal No sé por qué Pero vamos que es que yo sé así ¿Ve? Otra vez me acaba de pasar En fin Nada Paranoia es mía Bueno nada Corto Y mañana veremos cómo están los labios Ya han pasado 24 horas Y nada Tengo así los labios Es evidente que tengo moretones Pero bueno Eso yo ya me lo imaginaba Lo tengo bastante menos hinchado Deciros que ayer por la noche Lo tenía bastante hinchado Y me puse un poquito de hielo Y esta mañana He vuelto a amanecer Bastante hinchada Pero Ya se me ha bajado bastante Así que bien Me encanta Bueno Ya mañana nos vemos otra vez Segundo día Y así tengo los labios Lo tengo un poquito menos hinchado que ayer Y bueno Esto de aquí Los moretones Pues todavía están ahí La otra vez A mí se me quitaron A los 5 días por ahí No sé esta vez Pero vamos Que a mí los moretones Tardan en quitarse Pero vamos Que no me importa Los veo súper bonitos Día 3 De los labios Y bueno Así está la cosita Súper bien La verdad Ya creo que no va a bajar más Pero a mí me gusta Bastante Mirad De perfil Ya se me está quitando un poquito Los moretones Y nada Mañana nos vemos Día 4 Así tengo los labios De perfil Se me nota un montón Los moretones Ya se me están quitando Cada vez más Deciros que me estoy dando Masajitos todos los días No sé si os lo dije Pero todos los días Me he echado un masajito al día Porque Cuando te inyectan Ácido hialurónico Se hacen como una bolita Y esas bolitas Hay que ir masajeándolas Para que se vaya disolviendo Pero muy bien La verdad Bueno Hasta mañana Día 5 Y bueno Así van los labios Ya cada vez Tengo menos rojos Los pinchacitos Es que ya vuelvo a repetir Que a mi Tarda mucho en quitarse Pero bueno Va progresando Y ya no se me ha bajado más Yo creo que ya Esto ya no baja más Pero mejor Así que nada Súper bien Nos vemos mañana Día 6 Y bueno Así voy Yo me lo veo bien La verdad No sé ustedes De que opináis Yo me lo veo bastante bien Están gorditos Y eso Que no es que haya bajado A ver Al principio Estaba hinchada Y eso Ha bajado Pero Es normal que baje Pero que me refiero Que no ha bajado En exceso La verdad Ya mañana Hago ya la semana Pues nada Ya mañana Nos vemos Día 6 Estoy maquillada Porque acabo de grabar Un vídeo para Youtube Y bueno Digo Mira Voy a salir así Total Que más da Mirad Que bonito Los labios Cuando están maquillados Deciros Que tengo Un labial Muy seco Vale Muy 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 seco Por eso Se me marcan más Las arruguitas Pero bueno Es por el labial Y bueno Los cardenales Ya cada vez menos Mañana igualmente Como es el último día Que voy a grabar Ya os lo enseñaré Y veréis Que ya casi nada Tengo ya La verdad Y bueno Muy contenta La verdad Me encantan Bueno Ya estoy por aquí Es el día 8 Es el último Clip Que voy a grabar Y ya cierro El vídeo Y bueno Así están mis labios Os voy a hacer un zoom Para que lo veáis bien Como se puede observar Ya lo que son Los moretones Apenas tengo Os lo digáis Que ya No tengo casi nada Tengo un poquito Pero no mucho Ya os dije Que a mí Tardan muchísimo Los moretones En que se me quiten Pero mirad Que es el labio Más chulo La verdad Me gustan Un montón La verdad La verdad Que estoy muy contenta Y nada Deciros que El viernes que viene El viernes que entra ahora Tengo la cita Para la revisión Que ya por Instagram Os diré lo que sea Lo que me haya dicho La doctora Que aprovecho Para deciros Que aquí tengo Mi Instagram Mi usuario Por si te apetece Seguirme Y bueno Nada Yo ya no tengo Más nada que decir Deciros que estoy Súper contenta Que me veréis por aquí Por Youtube Por los vídeos Lógicamente Dos veces en semana Suelo subir vídeos Y veréis mis labios Como están También por Instagram Y deciros que Os recomiendo muchísimo La clínica Rosalba Porque de verdad Te tratan muy bien Te explican todo muy bien Los resultados Para mí Son geniales Y nada No tengo ya más Nada que decir Así que nada Me voy despidiendo ya Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós